Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hacer la fórmula matemática tan solicitada que me han pedido. ¿Cómo cambiar de dólar blue a pesos uruguayos? Ejemplo, vamos a tomar 100 dólares, vamos a hacer cambio. ¿Dónde? Corrientes y Florida. Ya dije dónde sale el cambio. Vamos ahí, con los 100 dólares, preguntamos, ¿a cuánto está el cambio? No se regalen, no digan, tengo 100 dólares para cambiar. No, no. Pan pregunta, ¿a cuánto está el cambio? Vamos a tomar de ejemplo el número 800. El cambio está a 800. Bien, va con los dólares, le dan 100 dólares. La gente, el muchacho, la muchacha que te está haciendo el cambio te va a dar 80.000 pesos argentinos. Ahí vamos, 100 dólares, te dan pesos argentinos. Bien, caminamos dos pasos, vimos un alfajor jorgito, 1.000 pesos el alfajor jorgito. Compramos el alfajor con los 1.000 pesos argentinos, lo pagamos. ¿Y ustedes quieren saber cuánto serían pesos uruguayos? Bueno, fácil. No, de fácil no tiene nada. A mí me costó horrible y a mí no voy a estar bien. Pero después de hacer la cuenta un par de veces ya le agarrá la mano. Vamos ahí, 1.000 pesos el alfajor jorgito. Le pagamos, hacemos 1.000 pesos argentinos dividido por 800. 800 que fue el cambio que nos hicieron en el momento, cuando cambiamos los 100 dólares. Sería 1.000 pesos dividido 800. Te da 1.25, si la matemática no me falla nada mentira que te dice el cálculo hace un ratito. 1.25, ese es el dólar. A eso lo multiplicamos al dólar de Uruguay, que está a 39. Así que hacemos 1.25 por 39 y ahí le da la cantidad de pesos uruguayos. Y así pueden hacer con todo. En este caso fue el alfajor jorgito a 1.000 pesos, pero puede ser, no sé, un par de championes que valga a 60.000, lo que sea. La fórmula matemática siempre va a ser la misma. Repetimos la fórmula. El producto que vayan a comprar, el costo, vamos a poner el ejemplo de vuelta, el alfajor jorgito de 1.000 pesos. El cambio que le hicieron que fue a 800. A eso lo dividen y ahí le da la cantidad de dólares. Dólares. A eso lo multiplican por el dólar de su país, a cuánto esté. En mi caso en Uruguay está a 39. Entonces lo multiplican y ahí le dan la cantidad de pesos uruguayos, en este caso, pero lo pueden multiplicar ustedes al dólar que esté en su país. Le va a dar la cantidad de pesos en su moneda. Bueno gente, espero que les haya servido el video. Esa es la fórmula que nosotros hemos utilizado cuando estuvimos en Buenos Aires. Si ustedes saben una más corta o una más fácil, déjanos en los comentarios. Y bueno, cualquier consulta, ya saben, me pueden agarrar por TikTok, por Instagram, por cualquier plataforma. Síganme en YouTube, que ahí subo los videos completos, ya que en TikTok nos deja subir los completos. Y bueno gente, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!